El presidente de Nueva Canaria, Román Rodríguez, fue la voz más crítica del balance político sobre la gestión de Fernando Clavijo, al que colocó el siguiente calificativo. Yo le he llamado rompe pactos. Además de esta etiqueta se refirió al mandatario nacionalista como un presidente débil, por su minoría numérica, que vive en la propaganda e incapaz de gestionar. Lo único que va bien en Canaria es lo que no depende del gobierno, la llegada de turistas. Desde el gobierno le contestan que Clavijo no está hundido ni inactivo. Creo que es una valoración positiva después de casi dos años de gobierno, con los compromisos principales encausados o ya a punto de aprobarse, como es la ley del suelo. Rodríguez, que vaticina un acuerdo de gobierno entre Coalición Canaria y Partido Popular, amenaza con promover cambios para la ley electoral. Vamos a promover cambios en la reforma del estatuto y vamos a intentar una ley. Y esto es un elemento básico. Este anuncio de que Nueva Canaria, es una formación acunada en el nacionalismo, va a negociar el nuevo sistema electoral canario en Madrid, ha sido duramente criticada. Lo que no es de recibo es que algunas formaciones políticas pretendan que el sistema electoral canario se modifique en Madrid. Hoy, en la tercera jornada de debate, los distintos grupos políticos han elevado más de 600 resoluciones. Señorías. Señorías.